¿Qué es la política de Marta Mental? El gobierno departamental, que no es sólo el Ejecutivo, a quien represento en este momento, sino el Legislativo, es una política que intenta poner en valor. En este caso, hoy aquí en La Macana se nombra Monumento Histórico y Arquitectónico Departamental a la Escuela, que es lo tangible, como decía el maestro, pero detrás de todo eso está el valor de lo que es la escuela pública, está el valor de lo que es la escuela de La Macana, que también es una instancia de integración. Y en esa política de revalorizar esos aspectos y de poner en valor y esquematizar, más allá de la obra de Dieste y de la obra del ingeniero Sazón, que ayer estuvo por aquí, también es válido y reconocemos también el trabajo del compañero maestro Gervasio Martínez, que tanto ha trabajado por esto y de la Dirección de Cultura, Álvaro Rivas. Podríamos hablar minutos y minutos y horas, sobre todo a nosotros que nos apasiona lo que es la innovación y el coraje de llevar adelante en aquel entonces, la década del 60, todo esto que hoy, en el año 2016, vivimos y disfrutamos. Y en este marco también destacar y saludar a los compañeros de la parcería, que también es otra puesta en valor, es otro valor importante de esta zona en particular, y allí está el caballo y todo lo que se vive detrás de esa cultura y de esa manera de vivir. Que no es más, y solamente para terminar, repetir y destacar, no por ser reiterativo, sino por ponerle, por lo que a mí en personal, implica la importancia de lo que es el apego al trabajo, el apego a la comunidad, el apego a desarrollar e impulsar lo que son todos los proyectos comunitarios, que en este caso es un fiel reflejo de esta escuela y todo lo que vive la comunidad de la zona. Este año el Ministerio de Educación y Cultura definió que el fin de semana del patrimonio, no ya el día como era antes, estuviera dedicado a la educación pública, bajo la consigna integral, integradora e integrada. Integral en cuanto propone y desafía en sus contenidos la formación del ciudadano pleno. Integradora por el rol que cumple la educación en la inclusión cultural y social de las personas. Integrada como lugar de elaboración de soluciones potencialmente viables para los problemas de relación entre los individuos, grupos, historia y medio ambiente. ¿Qué es el patrimonio cultural de la nación, sino los cimientos de nuestra identidad, de aquello que nos hace ser quienes somos, individualmente y como sociedad? ¿Se puede pensar en una fuerza constructora de seres humanos integrales y a su vez constructora de ciudadanía, garante del respeto por la diversidad mayor que la educación pública? Pensar la educación pública en estas jornadas nos lleva a quienes hace un tiempo dejamos la misma a reencontrarnos con nosotros mismos. Con las túnicas, las moñas, con los recuerdos de maestras y maestros, convivencias, imágenes, sonidos, aulas, edificios escolares y un largo etcétera que nos invita a vernos en perspectiva. Dentro de ese marco que tiene a la educación pública como lema, la Comisión Departamental de Patrimonio decidió declarar como Bien Patrimonial Departamental, como parte de la riqueza de los floridenses,